Y el profe Botello los pone ya en materia táctica. ¿Qué hacemos, profe? Perfecto. Bueno, pues lo habéis radiografiado muy bien, que es lo que pretende Coudet. Hoy es tener superioridad numérica en el centro del campo. Si quieres, lo vemos brevemente para que los aficionados se hagan una idea de lo que va a suceder tácticamente. Es un equipo, el Celta de Vigo, sobre ese 4-1-3-2, donde dos aspectos simples, pero muy importantes. El primero de ellos, Beltrán, futbolista que puede ser ese eje de inicio de balón, futbolista que se va a descolgar por delante de la defensa. Si el balón pasa por Beltrán y Beltrán tiene tiempo para pensar, malas noticias para nosotros. De ahí la presión alta a este futbolista. Y el segundo de los momentos tácticos, el eje de ese triángulo casi rombo, Denis Suárez, porque se va a incorporar seguramente entre nuestros dos mediocentros, Paul y Guido Rodríguez, para generar dudas. Partiendo de esos dos futbolistas, las bandas. Miranda va a ver que Bryce Méndez lo va a abandonar y se va a meter por dentro. Y lo mismo va a pasar con Nolito. Bellerín va a ver cómo Nolito se va a meter en ese rectángulo. Lo que unido a los movimientos de aspas, siempre indetectable, que va a caer a espaldas de un lateral, de otro lateral, y esperemos que no lo haga demasiado, también junto con Denis Suárez, nos va a generar superioridad numérica en ese carril central. Eso es el 1-4-4-2 en rombo. Muchos futbolistas por ahí. ¿Qué tiene planteado Pellegrini? Que los laterales suban hoy, tal vez, un poquito menos. Que William Carvalho esté atento también a la hora de defender. Y que el eslabón diferencial sea Canales. Seguramente con Canales tengamos el balón para, y aquí está, obviamente, donde sufre el Celta, a espalda. Si superamos esa línea de 4 o 5 futbolistas, Juan, atrás solo van a defender con 3 o 4 jugadores. Es esa la manera de jugar, la transición. Intentemos llevar rápido el balón cuando lo recuperemos en el centro, porque sus centrales son tal vez algo lento, pueden ser ese eslabón tal vez débil, y por ahí seguramente hoy el Panda, y sobre todo Juan, mi indetectable, puedan generar peligro. Es decir, que va a haber...